Yo fuera presidente y la mitad de las Fuerzas Armadas tuvieran hoy en la frontera. No existiera ningún haitiano o cualquier otro nacional irregular en el país. Luisito Aby, Luisito Aby. ¿Ustedes creen que podrían ser capaces de resistir las presiones extranjeras? Es que yo no sé si esas presiones existen. Eso afirmamos hoy, con la misma energía, que nuestro apoyo a la ONU es incondicional.